Que tal mis amigos de youtube hoy día vamos a reaccionar al nuevo video de mamamoo que dice go go bebe y super español a ver que tal preparamos es que no la he visto todavía pero ha salido pero no la he visto así que vamos a ver que tal esta empezando bien me gusta me gusta el comienzo no 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 y 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? Esa parte... La del cabello Mira, esa parte es la que... La del cabello ¡Qué cool! La del cabello ¡Aguanta a trabajar! ¡Aguanta a trabajar! ¡Hola! ¡Nada de con las Sandra! ¡Para! ¡Aguanta a España! ¡No! Seguimos de esa parte, ¡Aguanta a España! ¡Aguanta a España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es sexy! Esa mezcla de... sonidos... ...y... 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 ...de unas divas... ...de unas divas ¿Nos? ¿Hem? ¿No? ¿No? ¿Dónde le vuelvo a dormir? Esa es la mejor parte O creo que lo he eliminado No Oh no Ok